Ya, niños y niños, continuamos entonces con nuestra meta de hoy, que es dibujar, ¿cierto? Un retrato y caracterizarlo mediante materiales reciclados. Yo ya fui a buscar, ya encontré en esta caja un montón de cosas que me han sobrado de lo que les he hecho a ustedes. Y vamos a caracterizar, o sea, fijarnos en todas las características que tiene la persona, el modelo que dibujamos, ¿ya? Voy a partir por el cabello de la persona que me ayudó, la camarita. Vamos a echar pegamento. Déjame ver si es que cae. Bien, le echamos pegamento entonces para colocar lo que va a simular el pelo. Yo te conté ya que ella tiene muchos rulitos. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Se me ocurrió que ocupando este papel, yo lo ocupé para forrar una caja como hace... Fue como en noviembre del año pasado. Y me quedó este papel. Entonces, pensé que si lo cortaba así, podía simular el cabello con rulitos que tiene la camarita. Obviamente ya no tiene el pelo naranjo, pero no encontré café. Lo vamos pegando para simular el cabello. Bueno, ¿tú qué encontraste? Todo lo que hayas encontrado te va a servir. Vamos a colocar más. Para que... Entonces, lo primero que caracteriza es el cabello. Tiene muchos rulos. Algún día te voy a mostrar los rulos de la... Camarita. ¿Dónde más nos faltaría? Acá arriba, ¿cierto? Porque ella... No tiene pelo colgando nomás, ¿no es cierto? Sería extraño. Entonces... Le pegamos más y le pegamos. Mira que te dije que la camarita tenía una... ¿Verdad? Trayendo como un collar. Lo vamos a hacer con los pompones que me quedaron. De lo que ocupamos el otro día. Con el pez, ¿de acuerdo? En matemáticas. Vamos a terminar de pegar esto para continuar con el collar. Puedo usar cualquier papel, en realidad, si es que tú quieres imitar la idea que tuve. Hasta de algún cuaderno viejo. Lo arrugo. Si es que tú hiciste a alguien con el pelo liso, tienes que hacerlo estiradito, ¿ya? Por ahí estaría muy bien. ¿Se ve bien, cabrita? ¿Sí? ¿Te parece a ti o no? Sí. Ya. El collar lo tiene acá, donde yo dejé ese espacio para que no se me olvidara. Le damos entonces. No tiene sobra de nada. Y con estos chiquititos le voy a hacer los arros que ando trayendo. Ocupa cualquier, si es que no tienes pegamento, lo pintas nomás o le dices a la mamá que te preste. ¿Qué sirve para pegar que no sea pegamento? En grudo. En grudo. ¿Y con qué le hacemos los ojos a esta señora? A ver. Yo tengo acá cartón. Con esto le vamos a hacer la bolera. Y acá que me sirva. Esto lo voy a usar para hacerle la bolera y lo blanco lo vamos a dejar. A ver, otra cosa. Esto no sé, venía en una caja de zapatos. Si te das cuenta, la tía guarda todo. Pero muy desordenado. Ahora vamos a hacer aquí. Cortamos. Y se tiene que pegar. Y me faltaría. Le vamos a hacer. ¿Qué tienen? La cabalera tiene como un... No sé si conoce esos tiburones para agarrarse el pelo. No, un pinche. Vamos a hacérselo ahí. ¿Con qué forma se lo hacemos? Con una forma de corazón. Mira, qué bonito. Y lo que me falta que le pueda hacer. ¿Cómo le hago a los ojos? ¿Con esto? Son muy claritos tus ojos, Tónica. Ya sé. Vamos a utilizar... Mira, esto se pega, pero si lo sacas, te queda el papel. Vamos a ocupar esto. Para hacerle los ojos. ¿Ves que no es tan complicado? Puedo buscar cualquier cosa. Cortamos acá entonces dos... Círculos para hacerle los ojitos. Si tú quieres seguir haciendo detalles, puedes hacerlo. ¿Ya? ¿Qué tal? ¿Cómo quedó? Quedó como un payasito, ¿no? No, si se parece a ti, camarita. Mira, aquí está quedando bonito. Ya. Niño, yo lo voy a dejar hasta acá nomás, porque si no, voy a terminar en un video de dos horas. ¿Ya? ¿Qué nos va a faltar entonces? Yo lo voy a terminar después. Me falta caracterizar la boquita. Que esto ya podría hacerlo solamente con lápices de colores. Y las cejas, podría hacerla con... Yo encontré lana, podría hacerle marulito. ¿Ya? Pero eso ya lo vas resolviendo tú. Si no encuentras muchos materiales, no importa. Lo pintas. ¿Ya? En cualquier ojito. Me voy con mi super creación. Retrato caracterizado mediante materiales reciclados. Nos vemos la próxima clase.